Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro y les doy a todos ustedes la bienvenida a este webinar que organizamos con el Consejo Mexicano de Estudios Internacionales. Yo soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y también les damos la bienvenida a nombre de El Universal y de un grupo de diarios que los voy a mencionar, El Debate, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango y El Siglo de Teorión, también El Imparcial de Sonora, Frontera de Tijuana, La Crónica de California, El Informador y Pulso de San Luis. Tenemos un tema importantísimo, muy importante para la relación México-Estados Unidos que es justamente el litigio que hace la Cancillería contra Fabricante de Armas en los Estados Unidos y justamente hoy nos estamos enterando, nos acaba de compartir la noticia nuestro amigo Ernesto Rodríguez de El Universal que hoy justamente la Corte de Massachusetts acepta el litigio. Entonces, desde luego que es un webinar pues con un, yo diría, timing exquisito. También le voy a pasar la palabra a Sergio Alcocer para que él introduzca a los panelistas, pero antes de eso, let me tell you, to all of you who want to listen to this in English, there's a bottom, there's a, in the bottom of your screen it says interpretation, please switch into English and then you will listen to this in English. We're going to speak in Spanish, but you can listen to this in English thanks to Mariana López who is our interpreter. So, Sergio, por favor, adelante, si puedes presentar a los panelistas. Como no, Rafael, muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes en nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Siempre muy agradecido con el doctor Fernández de Castro y la Universidad de California y San Diego de poder coorganizar estos eventos con El Universal. Y me da un verdadero placer presentar a Alejandro Celorio, quien es el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tuve la oportunidad de trabajar con Alejandro en temas complejos e interesantes en aquel momento de los litigios acerca de DACA que el presidente Obama había implantado. Y el maestro Celorio es naturalmente abogado. Él fue consejero jurídico adjunto de nuestra Cancillería y ahora pues lleva todos los temas de carácter legal al interior de la Cancillería Mexicana y es para mí un privilegio el darle la bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. También le doy la bienvenida a la doctora Cecilia Farfán, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM con una maestría y doctorado en la Universidad de Colombia y la Universidad de California en Santa Bárbara. Actualmente está encargada del programa de investigación en materia de seguridad y violencia en la Universidad de California en San Diego. Ya nos ha acompañado en otras ocasiones y igualmente le doy la más cordial bienvenida. Como también se la doy a Carlos Pérez Ricart, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México con estudios en la Universidad Libre de Berlín en materia de política pública. Actualmente él es investigador, profesor investigador en el CIDE y ha publicado de manera muy extensa sobre el tema que el día de hoy nos ocupa. De hecho, recientemente publicó un libro sobre tráfico de armas y violencia. Ya él nos abundará sobre los temas y los conceptos que ahí están vertidos y también no es la primera vez que está con nosotros. Gracias, Carlos, por acompañarnos una vez más. Rafael, pues damos inicio a este panel que sin duda será muy interesante y como bien mencionas, muy oportuno, muy pertinente por la aceptación de las Cortes de Massachusetts de aceptar la demanda que ha interpuesto el gobierno de México frente a los fabricantes de armas. Adelante, Rafael. Sergio, la primera pregunta, si te parece bien, Sergio, sería para Alejandro Celorio. Están cortando el pasto aquí afuera en mi casa, es épocas de Zoom. ¿Por qué no haces la pregunta tú, Sergio? Yo voy a apagar mi micrófono y luego lento porque así es en el Zoom. Adelante. Perfecto, Alejandro, pues muchas gracias. Nos gustaría que nos explicaras en estos primeros minutos en qué consiste la demanda, cuál es la motivación de la demanda y cuáles son los escenarios que se perciben alrededor de la demanda. Muchas gracias, doctor. Y antes que nada, muchas gracias a las organizaciones convocantes. Es un placer estar en la pantalla con Rafael, Sergio, Carlos. Cecilia, permítanme transmitirles primero lo que nos inspira a esta demanda. Y también, desafortunadamente, este litigio no logrará detener la violencia armada, pero eso no nos limitó para iniciarlo. Y también, muy desafortunadamente, este litigio no regresará a la vida ni reparará las lesiones sufridas por las personas que lo han sufrido por la violencia armada. Dicho esto, este es un esfuerzo estratégico que surge después del ataque de un individuo en El Paso, en un Walmart. En resumen, el agresor compró el arma en línea con la tarjeta de crédito de su hermano, la compró en Florida, se la enviaron a Dallas, condujo 10 horas y mató a un buen número de personas, lastimó a otras muchachas. Cuando recibimos la instrucción del canciller Ebrard de analizar estrategias legales en contra del agresor, nos dimos cuenta que hay un factor común en la violencia armada en los Estados Unidos y en México. Y como buenos diplomáticos y respetuosos de los Estados Unidos, pues no podemos referirnos a lo que está pasando en los Estados Unidos. Pero sí que pasa en México. Y nos dimos cuenta que, y ese es el argumento principal de esta demanda, es una demanda civil por daños, bajo la teoría del tort law en los Estados Unidos, en el derecho civil estadounidense, una persona, y en este caso productores, distribuidores y vendedores de un producto, tienen un deber de tener cuidado, y más cuando es un instrumento que puede ser letal. Entonces, en esta idea del tort law, el argumento es, México ha sufrido daños considerables como resultado de la violencia armada. La violencia armada se alimenta de armas provenientes de los Estados Unidos. Las armas ingresan ilícitamente a México como resultado de prácticas comerciales negligentes u ilegales de diversas compañías en Estados Unidos. Las pláticas negligentes, ausencia de cuidado razonable, son violatorias de leyes, estas leyes abarcan el no cumplir medidas para impedir que haya una distribución intencional para facilitar el tráfico ilícito, ventas a prestanombres, a personas con antecedentes penales, ventas múltiples, repetidas en periodos cortos, ventas fuera de inventario, publicidad, venta y diseño de armas de asalto. Cuando estas armas están dirigidas al público general, no en particular a fuerzas del orden, sobre abastecimiento de armas a distribuidores y vendedores ubicados en Estados Unidos. Hay 10 mil puntos de venta en la frontera de Estados Unidos con México y es claro que la cadena de distribución de armas en los Estados Unidos están beneficiando del consumo en México. En esencia, lo que estamos diciendo, y aquí está demandando el gobierno de México como particular afectado, nuestra figura de particular ante la corte, yo sufro un daño por la falta de responsabilidad en el comercio de estas empresas. Estamos recuperando antecedentes de demandas civiles por responsabilidad contra tabacaleras, por ejemplo, contaminación ambiental transfronteriza, los más recientes de opioides, el procurador de Arkansas demandó a una farmacia, a Walgreens, por su responsabilidad en la distribución indiscriminada o con falta de cuidado de opioides. Entonces, hay un análisis muy profundo de lo que podemos y no podemos hacer en este tema. ¿Cuál es la motivación? Más que una motivación es un deber. Como servidores públicos estamos obligados a hacer lo más que podamos para defender los intereses de México. Cuando nosotros fue evidente que existía una ventana muy pequeña, pero existe, de poder avanzar en un litigio con una industria muy poderosa, y digo que la ventana es pequeña porque ahora me imagino que las preguntas podré desarrollar un poco más sobre la estrategia. Teníamos que hacerlo y nos demoramos dos años y dos años ya fue demasiado tarde porque hay personas muriendo. Es evidente que no vamos a terminar con el tráfico ilícito, pero sí podemos generar un cambio en la fuente, en el origen del problema, en la causa de raíz de lo que nosotros consideramos es el mayor problema. Concluyo esta breve introducción señalando que, como se anunció el día de hoy, el litigio está avanzando. Es un litigio sofisticado, muy bien pensado, inspirado por el esfuerzo de todos los que nos han precedido. Tiene muchas implicaciones políticas y jurídicas y es muy novedoso. Antes no se hizo no por falta de ganas o por falta de valor. No era el momento oportuno y el momento oportuno es por el desarrollo judicial en los Estados Unidos. Hay muchos avances positivos que le ayudan a nuestro litigio. Entonces, confíen en el esfuerzo de las abogadas y de los abogados de la Cancillería. Lo hemos pensado muy bien y estamos muy optimistas que esto sigue avanzando. Hoy se empezaron a notificar. Se anunció, perdón, que ya se han notificado varias de las empresas demandadas y estamos muy contentos de seguir avanzando en algo en lo que tenemos el deber moral y legal de hacer. Muchas gracias, Alejandro. Me parece que es muy clara la posición de la Cancillería. Yo le quisiera pedir tanto a Cecilia Farfán como a Carlos Pérez Ricard qué piensan de esto. ¿Ustedes creen que es una buena idea? ¿Ustedes creen que es, digamos, parte del papel de la Cancillería el hacer este tipo de demandas judiciales en el tema de las armas? Ese es el camino. Es un tema que nos afecta profundamente a los mexicanos de aquí, de allá, diría yo. Entonces, ¿qué les parece, Cecilia? ¿Qué les parece, Carlos Pérez Ricard? Adelante, Ceci. Muchas gracias, Rafael, y muchas gracias al COMEX y al Universal por organizar este webinar. Me da mucho gusto que una conversación que comenzó en Twitter con Alejandro Celorio se pueda concretar en este espacio y que realmente podamos tener este diálogo. Entonces, me da mucho gusto estar hoy con ustedes. Yo estoy completamente de acuerdo que es un tema urgente para México. Es innegable. Tenemos la evidencia de que, sin duda, después de que el assault weapon span expira en Estados Unidos, eso genera, o sea, cambia la capacidad de fuego de los grupos criminales en México y que, sin duda, la violencia ha escalado. No es la única razón, pero sí hay, digamos, el comercio de armas como existe en Estados Unidos ha impactado a México. Me parece que el litigio es muy interesante porque no está buscando cambiar las leyes de Estados Unidos, como ya lo explicaba Alejandro, no está hablando de un cambio constitucional, está hablando de las prácticas negligentes de los comerciantes que, sin duda, se pueden documentar bien, no solo en cómo afectan a México, pero también cómo han afectado a las propias comunidades dentro de Estados Unidos. Me parece que, aunque hemos hablado que este litigio no tiene precedente o que es muy novedoso y coincido que en materia de armas es novedoso, sí me gustaría apuntar que en el caso mexicano se han utilizado a las cortes interesantes, precisamente cuando los actores privados se han beneficiado de actividades criminales de México. Y específicamente me refiero al litigio de Pemex en una corte de Texas cuando estaban comprando condensado que había sido robado por los Zetas en Tamaulipas y que este se vendía en Texas. Y antes de la reforma energética era claro que si tú estabas comprando justamente este tipo de productos a algún actor que no fuera Pemex, tenían que tener un origen ilícito. Entonces me parece que en ese sentido hay ese precedente de que México utiliza las cortes cuando hay también esta actividad criminal. Cierro esta primera intervención diciendo que también me parece que este litigio se enmarca en una preocupación que ha expresado la Cancillería, es decir, querer tener el diálogo con Estados Unidos en materia de seguridad desde una perspectiva que hable de la paz y la salud. Me parece que las armas, al tratar precisamente de homicidios y esta violencia letal que vemos en ambos lados de la frontera, justamente se alinea con estas ideas de cooperar desde un punto de vista de paz y salud y no tanto desde la perspectiva punitiva que en ningún lado de la frontera ha funcionado. Gracias, Cecilia. Carlos Pérez Ricarte. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rafael, Sergio y Cecilia. Encantado de conocerte, Alejandro, y a todo el equipo de la Cancillería que comenzó esto. Para el público quizás un poco menos versado en este tema, un minuto solamente para dimensionar el problema. Según datos de la misma Cancillería, en la última década han sido traficadas 2.5 millones de armas de manera ilegal de la frontera norte hacia México. Estas serían más o menos 700 armas diarias. 700 armas que durante 10 años cursaron de forma ilegal la frontera de Estados Unidos a México. Son números difíciles de probar, pero bueno, eso es más o menos lo que los investigadores han ido estimando. El 70%, y esto es un dato continuo por la última década también, el 70% de las armas encontradas en escenas del crimen en México tienen su origen en Estados Unidos. Este flujo no es normal, no es natural, puede evitarse. Ese es el corazón de la demanda, lo que lleva al equipo de la Cancillería a hacer esa demanda y no puede estar sino de acuerdo con ello. Se trata definitivamente de una buena noticia. La demanda es una buena noticia, sobre todo para quienes llevamos estudiando ese tema durante décadas y queríamos más esfuerzos por parte del gobierno mexicano. Es una buena noticia que no podemos regatear. Por cinco razones que voy a intentar explicar muy brevemente. La primera, porque muestra que el tema de las armas deja de ser una nota al pie en nuestra política exterior para convertirse en un tema central. Y eso solamente hay que agradecerlo y felicitarlo. Lo segundo es que el hecho de que la demanda haya tardado por lo menos dos años en prepararse es evidencia de que hay una estrategia y de que no todo se trata de reaccionar a lo inmediato. Muchos criticamos al gobierno actual porque todo lo que hace es reaccionar, reaccionar, reaccionar. No, es toda evidencia de que durante dos años estuvo trabajando en un proyecto y ahora estamos viendo el resultado de esto. Tres, es una demanda que devuelve el tema de las armas al centro de la discusión pública en México, pero también en Estados Unidos. Hoy las editoriales de los principales periódicos estadounidenses están hablando de esto y eso es importante también. Cuatro, porque puede producir y creo que va a producir consecuencias positivas en la manera en la que las empresas comercializan y fabrican sus armas. No puedo pensar sino que estas empresas demandadas, incluso si ganan la demanda o si no procede la demanda, van por lo menos a preguntarse el modo en que comercializan y fabrican sus armas. Y quinto, porque creo que es un espaldarazo a la política del presidente Biden que de una muy buena manera ha hecho frente al poder de la NRA y en general al poder del lobby de las armas. Por estas cinco razones creo que se trata de una muy buena noticia que hay que apoyar y por la que estoy particularmente contento. Tengo mis diferencias con Alejandro, vamos a hablarlos más adelante, sobre los méritos jurídicos de la demanda. Mi perspectiva, hablando con alguna gente en Estados Unidos, con académicos en Estados Unidos, es que es muy probable, es muy probable que no vaya a transitar, digamos, de manera positiva por las cortes. Voy a dar mis argumentos después, ¿sí? Y sin embargo, y dicho eso, quiero decir que incluso perdiendo, perdiendo, digamos, en el ámbito legal, el gobierno de México y México y las víctimas están ganando. Perdiéndose puede ganar. Sobre los méritos legales o no de la demanda, me dará mucho gusto hablar ya con Alejandro, pero creo que incluso perdiendo podemos ganar. Es mi primera interpretación de los hechos. Gracias. Gracias, Carlos. Quiero insistirle a todo el público que nos está escuchando y viendo, que nos puedan hacer preguntas por ahí donde dice preguntas y respuestas o Q&A. Queremos que esto sea muy interactivo, así que, por favor, mándenos sus preguntas, nuestros panelistas les van a contestar a ustedes. Y también, si hay alguna pregunta en Facebook del Universal, Ernesto Velázquez me lo hará saber. Así es que, por favor, hagamos esto lo más interactivo posible. Alejandro, evidentemente, este es, digamos, los reflectores están, pues, sobre la cancillería. Es muy importante esto y tenemos efectivamente muchos años debatiendo los mexicanos cómo hacerle para meternos en un tema que para el propio Estados Unidos es muy difícil, que es justamente el control de armas. Yo me acuerdo, digamos, cómo Barack Obama, pues, acabó derramando lágrimas, literalmente, en público, por el coraje que le daba no poder hacer nada después de estos tiroteos. Yo te diría, digamos, más allá de la demanda, ¿qué otras cosas está haciendo la cancillería para este control de armas? Gracias, Rafael. No podrías describir mejor la complejidad de estos esfuerzos. Las armas, muy similar al tema de migración, son cuestiones muy sensibles en los Estados Unidos, en particular armas por la segunda enmienda, que es un derecho constitucional que le permite la posesión y se ha interpretado que permite la venta legal en los Estados Unidos, en Estados Unidos. Entonces, es un tema que lo que hagamos y avancemos en el tema del litigio tiene impactos políticos. Entonces, aquí la gracia del grupo de abogadas y abogados de la cancillería, que estamos representados además por especialistas con muchísima trayectoria en temas de armas, con los que nos estamos preparando para el debate. El debate es con los abogados contrarios, pero esto sirve como buen ejercicio en los méritos jurídicos. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que ser muy cuidadosos, uno, en la parte política, en que esto no se vuelva un tema de México contra los derechos de los estadounidenses. Esto es una cuestión de México, gobierno de México particular. ¿Cómo particular? ¿Sufrió un daño? Vamos contra quienes nos ocasionan el daño. Eso ha sido muy difícil, pero me parece que ya posicionamos la narrativa en ese hecho. Podríamos haber sido más políticos y más tratar de apelar a la sensibilidad del 50% que no apoya las armas en Estados Unidos, pero queremos ser muy técnico-jurídicos para no salirlos. Estamos atentos y agradecemos mucho los comentarios de aquellos que son escépticos de la demanda sobre lo que está haciendo el gobierno y le hace falta hacer el gobierno de México. Y aquí me gustaría referirme a la forma como explicamos esta demanda. Esta demanda es un gran tsunami que viene desde los Estados Unidos. Otros dirán que la migración es un tsunami yendo al norte y las drogas y el dinero, las armas. Un gran tsunami viniendo de Estados Unidos. Por más bolsas de arena que pongamos, por más presas que construyamos en la frontera, van a seguir pasando. Y pongo como muestra estas cifras. Se estima que medio millón de armas entran de manera ilícita a México, a territorio mexicano al año. Apenas en el año fiscal 2020, con la operación Operation Without a Trace de ICHSI, estas son agencias estadounidenses del lado estadounidense, los estadounidenses pudieron decomisar 542 armas. Y estos son los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, 500 armas decomisadas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, trabajar más en aduanas. Sí, más compartir inteligencia, que se está haciendo. La operación Frozen del año pasado, de patrullajes espejo, de intercambio de información, se deben hacer. Pero la frontera no debe ser el foco. Porque ahí tenemos migrantes, armas, drogas, inseguridad y otros problemas. Este litigio lo que está tratando de hacer, y lo va a lograr, es ir a la fuente. Ahora, la conversación de la fuente podría ser una conversación política, pero estaríamos hablando, como bien apunta Cecilia, de un cambio a la legislación. Y México no lo puede hacer, y no permitiríamos que el gobierno estadounidense lo dice. Entonces, como litigio estratégico, y lo digo en la confianza de un Zoom, pues nuestro litigio tiene implicaciones políticos, sin decirlo. Esto es alrededor de la permisividad que existe en el comercio de armas. Pero nosotros nos estamos refiriendo a un daño que nos causa las prácticas negligentes de aquellos que se aprovechan del marco normativo vigente. Entonces, Rafael, espero haber reflejado un poco, contestado tu pregunta. Una pregunta, siguiendo lo que mencionaba Rafael, y esto derivado de una serie de conversaciones que tuve con abogados, Alejandro, y me parece que, primero que nada, diría que la demanda me parece muy audaz, me parece muy innovadora, muy interesante, muy valiente. Pero, prácticamente, algunos abogados me preguntaban o comentaban si la demanda no debía haberse interpuesto por las víctimas. Es decir, ¿por qué México se convierte en parte afectada por la venta de armas? Si es a México no lo matan, matan a las personas, mexicanos naturalmente, o no mexicanos, pero personas en nuestro territorio, si no debieron haber sido organizaciones de víctimas quienes interpusieran esta demanda. Sería la pregunta, y nada más déjame anotar un par de cosas para nuestro auditorio que me parece interesante, esto viene de un estudio de la Universidad de San Diego, de David Shirk, Toffer McDougall, y otros autores, en donde menciona que el 46.7% de las ventas de los famosos gun shows dependen de la demanda mexicana, y el incremento, al menos en este informe, que es ya de hace algunos años, en el marzo de 2013, habla que el incremento de la compra del lado mexicano era, la tasa de crecimiento es del 2.2%. Entonces, como bien señalas, hay un aumento en la demanda, y además es una parte significativa de las ventas, casi el 50%. Pero el tema es, ¿por qué México? Ni no las víctimas, y en ese sentido, si esto le resta o no posibilidades al éxito de la demanda, lo que menciona acá. Sí. ¿Reaccionó? Sí, Alejandro. Gracias. Brevemente. Gracias, doctor. Sí lo pensamos, pero como estrategia, esto es lo que definimos. Para que el gobierno de México tenga capacidad legal, legitimación procesal activa, standing, el término en inglés, pues tenemos que acreditar que sufrimos un daño directo e indirecto. El daño directo lo estamos acreditando por las muertes, las lesiones, la pérdida de equipo del gobierno de México. Estamos hablando de miembros de las Fuerzas Armadas, de las agencias de seguridad y demás. El daño indirecto nos estamos recargando en una teoría de alteración del orden público, public nuisance. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que el daño que nos ocasionan, yo no tengo que acreditar que tal bala que salió de tal fábrica, se vendió en tal tienda, mató a tal agente de seguridad y por tanto yo tengo, no, es como los opioides, es tanto el daño que el simple hecho de que exista tanto me está causando un problema. Ahora, ¿pudimos haber involucrado a las víctimas para que fueran co-demandantes? Sí, pero como estrategia lo que sucedería es que quizás la corte nos diría, a ver gobierno, tú en realidad no tienes un daño, me voy a ir con las víctimas. Y el problema de los particulares demandando por daño sufrido directamente es que tendrían que probar el nexo causal. Mi familiar falleció por una bala de barret y eso es casi imposible. Ahora, hay otras cuestiones de estrategia y conociendo cómo funcionan las cortes. Para una empresa demandada, pues quizás le resulte más sencillo llegar a un acuerdo extrajudicial con una compensación, con un particular. Es decir, está bien, te ofrezco tanto. Con el gobierno de México, cuando lo que tratamos de hacer es mostrar el daño, difícilmente nosotros aceptaríamos una compensación. Entonces, esa es la estrategia. Ahora, no dañamos en nada las acciones con las que cuentan las personas que sufren un daño. En nada. Y nos reservamos todavía una teoría, una doctrina, la parenz patria, en la que el gobierno de México se asume como representante de los mexicanos que sufren daño en México, pero esa nos la estamos reservando porque es más difícil acreditar ese vínculo. Entonces, conociendo el sistema jurídico estadounidense, lo que estamos diciendo nosotros, yo te demando a ti porque me causaste un daño a mi gobierno de México. Muchas gracias, Alejandro. Estoy viendo aquí muchas preguntas. Déjenme leerles algunas, Cecilia, y a ti también, Carlos. Hay una de David Fernando Rodríguez Robledo, de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Me parece, Ceci, que esta puede ser para ti. Dice, ¿cómo podemos contribuir los estados a esta estrategia y o demanda? Es de sumo interés para los bajacalifornianos poner un alto al ingreso de armas en Estados Unidos a nuestro territorio. Y también Luis Acosta Carcina te pregunta, Cecilia, si la demanda sirve como presión para mejorar la legislación y política sobre armas en Estados Unidos, ¿cuáles piensas serían las medidas más importantes para detener la violencia con armas provenientes de Estados Unidos? Adelante, Ceci. Y hay muchas preguntas para ti, Carlos, si las puedes ir viendo ahí. Y me gustaría que fuéramos tratando de contestarle a nuestro auditorio. Adelante, Cecilia, por favor. Gracias. Me parece que esta pregunta de los estados es muy interesante, sobre todo por lo que ocurre en la frontera, donde hay, digamos, la regulación en tema de armas es muy heterogéneo, California siendo el más restrictivo, y evidentemente Texas y Arizona siendo los más laxos en estos temas. Me parece que es interesante, del lado de Estados Unidos lo que hemos escuchado es que hay un interés, por ejemplo, de la ATF, que sin duda después de Rápido y Curioso no tiene la mejor reputación en México después de este operativo, pero hay un interés de poder colaborar con sus contrapartes. Esto a veces no es tan fácil y no es tan evidente, porque la ATF, esta agencia que se encarga también de las armas de fuego, que hace parte del Departamento de Justicia en Estados Unidos, no tiene una contraparte clara en México, digamos, está sin duda en las fiscalías, pero el punto es que hay un interés de esta agencia en colaborar, pero muchas veces lo que hemos escuchado del lado, digamos, de San Diego, de Estados Unidos, es que no les hacen mucho caso, porque no son, digamos, estas grandes agencias de Estados Unidos que llegan con muchos recursos para colaborar. Entonces me parece interesante que la ATF, sabiendo que este operativo Rápido y Furioso daña su reputación, de todas maneras hay un interés a nivel subnacional de hablar, y me parece que por ahí se podría hacer algo. Me parece también que antes, cuando los estados tenían esta capacidad de utilizar E-Trace, que es básicamente un sistema que te permite ingresar estos números de serie y rastrear de dónde vienen las armas, antes esto los estados lo podían hacer y ahora lo concentra en fiscalía, me parece que sería interesante repensar justamente si esto podría hacerse otra vez a nivel subnacional. Entonces dejo esos dos apuntes, digamos, de que podría hacerse en tema del Estado. Me parece, y volviendo a lo que mencionaba Alejandro, que en el tema de presión, o sea, el cambio en la legislación, no sé qué tanto se puede hacer y nuevamente no me parece el objetivo, pero lo que sí me parece fundamental es que esto puede cambiar realmente el diálogo que se ha tenido con Estados Unidos, donde, digamos, en este marco de guerra contra las drogas, donde se ha acusado a los países productores, o sea, donde Estados Unidos, digamos, señala y dice, bueno, tú tienes que resolver este problema. Aunque a esta administración yo sé que no le guste hablar de la responsabilidad compartida, al final me parece que este litigio también lo que permite es decir, los dos tenemos un problema grave. En Estados Unidos hay muertes por sobredosis, sin duda no todas causadas por drogas ilícitas que lleguen a Estados Unidos, es un problema interno también, como ya lo mencionaba Alejandro, pero también México puede decir, a mí también me preocupa bastante las armas que llegan de Estados Unidos a México, y como mencionaba Carlos, no es una nota al pie, es decir, no es una preocupación menor, sino que sí puede cambiar realmente cómo se da este diálogo en materia de seguridad. Entonces, en tema de leyes me parece que no es el punto, hay una complejidad enorme entre lo que pasa a nivel federal y lo que pasa a nivel estados, pero creo que políticamente, si puede, o sea, cambia, digamos, el tono de la conversación, y además creo que elimina, digamos, ese punto que alguna vez se mencionó desde Estados Unidos, que México solamente utilizaba las armas como pretexto cuando no quería tener un diálogo de cooperación, es decir, era el tema que se acaba justamente como para parar los esfuerzos, me parece que el litigio deja claro que no va por ahí. Gracias, Cecilia. Carlos Pérez, Ricardo, nos habías dicho en tu primera respuesta que tenías algunas diferencias, algunas críticas, yo te diría por qué no las compartes, y también pregunta nuestro amigo Jorge Esquiabón, del CIDE, que cuáles pueden ser los efectos positivos paralelos de esta demanda, y también nuestra amiga la embajadora Roberta Lalluz, nos pregunta, y me parece, Carlos, que tú puedes claramente contestar esto, ¿qué efectos puede tener esto en lograr otra vez el control o una prohibición para las armas de asalto? Y también tengo otra pregunta del Universal, que me está mandando Ernesto Velázquez, y dice, ¿ha habido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos luego de iniciar los litigios? Es decir, Alejandro, sería, si hay una conversación en paralelo, si quieres empezamos contigo, Carlos, seguimos con Alejandro, y te paso después la estafeta a ti, Sergio, para que sigas preguntando. Gracias, gracias, Muchas gracias, Rafael. ¿Quién soy yo para criticar o para hacer críticas? Soy escéptico, soy escéptico por naturaleza. Desde mi perspectiva, sin ser jurista, pero habiendo estudiado más o menos el tema, yo creo que el principal umbral que va a tener que sortear, o el primer umbral que va a tener que sortear esta demanda, más allá de acreditar el daño directo o el daño indirecto, como gobierno mexicano, como representante de las víctimas, va a ser esta ley, Protection of Lawful Commerce in Arms Act, la famosa placa, que es una ley que desde 2005 protege a la industria armamentista en Estados Unidos y le garantiza básicamente inmunidad ante demandas por daños que causan sus productos. Esta ley, desde 2005, ha intentado ser rebatida por ciudades, por estados, por particulares en Estados Unidos, diciendo que precisamente con el mismo argumento del gobierno mexicano que las armas están produciendo violencia. Bueno, para protegerse, la industria armamentista en 2005, digamos, que habildea esta ley que las vuelve, digamos, inmunes ante demandas por daños que causan sus productos. En la hipótesis, en la hipótesis de la Cancillería de México, esta ley placa no aplica, no aplica para gobiernos extranjeros, ¿no? sino que refiere únicamente, digamos, a una política interna y siendo, digamos, estadounidenses o privados los que hacen esta demanda. Me parece que es un long shot, una hipótesis difícil, difícil de aplicar. He tenido esta discusión también con Pablo Monroy y con otra gente. Hay juristas que estarían, digamos, de parte de la hipótesis de la Cancillería. A mí me parece más difícil de creer porque abriría, abriría, bueno, como cualquier litigio estratégico es su objetivo, abriría, digamos, una fuente inagotable de demandas de gobiernos extranjeros que básicamente con el mismo argumento de México estarían demandando bajo las mismas circunstancias. Eso me parece que es uno de los primeros umbrales que va a tener que sortear afortunadamente o más bien desafortunadamente no voy a ser yo el que tiene que decidirlo sino los jueces precisamente de Massachusetts. Otra debilidad que yo veo en la demanda en general es algunos de los puntos donde me parece que apuntan fuera de sitio. Por ejemplo, se dice que estas empresas o las distribuidoras no están vendiendo las armas con ciertos dispositivos que permitan su eventual rastreo. ¿No? Me pregunto si no tendría que ser más bien responsabilidad de la ley federal de Estados Unidos obligar precisamente a estos fabricantes a que tengan esos dispositivos para que eventualmente puedan ser rastreables. No es o entiendo no es obligación de estas empresas incluir esos dispositivos en sus propias armas. Por ahí creo que la demanda en ese aspecto puntual creo que va a caer. Se les acusa también por ejemplo de vender sus productos múltiples veces. Bueno, eso puede ser, digamos, tampoco creo que sea necesariamente responsabilidad de las empresas, sino de una ley muy permisiva en Estados Unidos que precisamente faculta y permite esto. Comercializar armas con tono militar o en algunos casos con rasgos que las hagan especialmente desables para grupos criminales. Bueno, también me parece que la legislación en Estados Unidos podría ser mucho más dura en ese sentido para impedir que así suceda o permitir que esas armas fácilmente puedan convertirse de semi-automáticas automáticas. Ahí sí creo que tiene un punto en la Cancillería un punto mucho más sólido en otro sentido porque sí hay líneas muy estrictas en Estados Unidos que no permiten digamos la producción de armas automáticas como muchas de estas empresas lo hacen. En fin, creo que hay muchos detalles que van a ir viendo en un periodo de cinco, seis, siete años las cortes y que ojalá podamos ir discutiendo con el resto del tiempo. Agrega una cosa más simplemente no, incluso perdiendo insisto, no es un triunfo simbólico. Mencioné en mi primera intervención que se trata de una buena noticia por cinco factores o por cinco variables. Una de ellas es que yo creo que sí van a producir una manera distinta de producir y de comercializar en Estados Unidos y eso ya es suficiente ganancia. La pregunta que nos hacía Roberta, ¿qué efectos puede tener por ejemplo para que vuelva a impedirse la producción de armas automáticas creo que puede que puede ayudar que puede coadyuvar esa demanda en ese sentido particular y en muchos otros. Es decir, no es una no sería solamente una ganancia simbólica o meramente política sino que puede tener cambios institucionales a nivel gobierno pero también cambios en la forma en la que se produce por la presión que va a emerger a partir de esta demanda. Es decir, no solamente en el rango simbólico político puede tener en el mediano y largo plazo incluso perdiendo buenos resultados y consecuencias en favor de la disminución del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Isabel Quintana de la UIF México pregunta, Alejandro, considero que también el Estado mexicano se constituye como ente obligado a la reparación del daño de las víctimas por lo que la demanda es una oportunidad para responsabilizar a los Estados Unidos de su problema de tráfico de armas. No sé qué te parezca y adelante, Sergio Alcocer, ¿qué más quieres preguntar? Una pregunta interesante que es una provocación que nos escribe Tisbe Cázares que dice, bueno, y partiendo de la demanda, los Estados Unidos podrían demandar a México por el flujo de drogas a través del territorio nacional. Quizá no el gobierno estadounidense, el gobierno federal, pero no descartaría que el gobierno de Texas, por ejemplo, decidiera demandar a México por el tráfico de drogas bajo la misma lógica, no sé si legalmente se sostenga, de que el gobierno mexicano ha permitido que las drogas se elaboren, se comercien, se transporten, etcétera, a través finalmente de la punta estadounidense. ¿Sería factible esto legalmente? No tengo la menor idea, pero Alejandro, cuando menos es una pregunta interesante. Buenísima. Si me permiten, solo, Carlos, solo decir, yo no arriesgo mi vida en una demanda con las implicaciones que todos sabemos para perder. Yo voy a ganar y no nos vamos a tardar siete años. En menos de un año tendremos novedades, solo para decirlo. Las víctimas. Tenemos el antecedente de la demanda del gobierno de México contra British Petroleum por el derrame en el Golfo. Misma teoría, el gobierno de México sufrió un daño. No representamos a las víctimas y así terminó y muchas demandas fueron desechadas. La de México se llegó a un exuberto extrajudicial el cual aplaudo fue muy bien manejado. Los demandados con el poder económico similar o superior al de la industria de las armas, su argumento fue demuéstrame que tal molécula que se encontró en el Golfo de México proviene del derrame. Así va a ser este litigio y muchas de las víctimas no pudieron demostrar el nexo causal y sus demandas se cayeron. Tenemos ya conversaciones con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y cuando logremos una compensación la recomendación de la consultoría jurídica será cuando se gana un litigio el dinero entra a la Tocería de la Federación y es el ejecutivo que determina qué hacer con él que se atienda el tema de las víctimas pero las víctimas en este caso por estrategia no forman parte como codemandados. Doctor, muy buena pregunta y lo hemos pensado. Aquí la gran diferencia y si hay una pregunta interesante de sobremesa nos podrían demandar por drogas por migración por todos los daños que le hacemos nosotros por contaminación de los ríos fronterizos no 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 en este foro no en un foro de la vía civil nos podrían demandar quizás ante la Corte Internacional de Justicia por facilitar la comisión de actos ilícitos ahí sí y uno entonces preguntaría ¿la migración es un acto ilícito en México? No ¿la distribución de drogas es un acto ilícito? Por supuesto que sí pero se persigue y lo hace México que tengamos retos para controlarlo totalmente sí pero eso no significa que estemos claudicando la diferencia con el comercio de armas es que mientras las drogas la migración y otro tipo de contaminantes que podrían mencionar los Estados Unidos son no regulados las armas sí el comercio es legal y como bien refería Carlos hay normatividad que rige tales o cuales prácticas comerciales entonces no puede haber una contrademanda ¿podrían iniciar algún otro esfuerzo? sí pero lo dudo porque nuestros argumentos son tan sólidos que lo que ha hecho y aquí Carlos entiendes muy bien las leyes y seguramente los demandados te van a contratar porque tienes argumentos muy similares a los que ellos esgrimen los demandados por conducto de sus asociaciones están atacando el carácter moral de los demandantes porque saben de las soledades de los argumentos legales pero doctor es to be continued seguramente vamos a ver más argumentos decir sí pero tú las traes tú dejas pasar a migrantes ok pero de todas formas tus prácticas negligentes facilitan el comercio las drogas pero tus prácticas negligentes estamos preparados para eso muy bien hay un comentario que nos plantea Guillermo García en donde hace referencia lo digo para quienes están interesados en profundizar en este tema sobre las demandas que presentan gobiernos extranjeros en litigios civiles a nombre de su ciudadano hay un artículo que nos refiere que escribe la profesora Hannah Duxbaum de la Universidad de Indiana de la Escuela de Leyes de la Universidad de Indiana que se llama gobiernos extranjeros como demandantes en las cortes de Estados Unidos en el caso de imperialismo judicial sería la traducción al español y aquí ustedes estén interesados y pues aquí está este artículo que logró identificar Guillermo García que me parece interesante sobre todo para los abogados que nos acompañan una pregunta Cecilia tú como conocedora de los temas internos y externos del país en materia internacional Alejandro Hoppe el otro día en una entrevista que se hizo a través de Comex y la nueva serie que tenemos que se llama Coivintura mencionaba que sin duda es un gran paso pero que tenemos 15 millones de armas ilegales en México ¿cuál sería el complemento de las acciones que tenemos que realizar no necesariamente ya de la cancillería ya las tenemos aquí para avanzar contra la impunidad de estos 15 millones de armas estamos hablando de que cada 6 mexicanos 7 mexicanos tienen un arma es una cosa tremenda gracias me parece que estamos ante un momento interesante también donde la cancillería si bien evidentemente no es su mandato ni tampoco es su labor puede influir digamos de manera significativa en lo que pasa en la política interna de México y me refiero específicamente el debate que estamos teniendo sobre cannabis ahora la regulación de cannabis en México se debe en gran medida a los esfuerzos que internacionalmente México lideró en este tema es un tema donde México digamos fue mucho más progresista a nivel internacional primero y que después a nivel interno llevó a secretarías a tener un diálogo interesante sin duda me parece que el complemento y algo que no debemos perder de vista es que el acompañamiento digamos de este litigio en Estados Unidos también debe ir de la mano de acciones del gobierno mexicano precisamente en nuestro propio territorio lo que tenemos que hacer específicamente con las armas me parece que uno de los coautores de este libro que mencionaba Carlos al inicio David Pérez Esparza han hecho digamos esfuerzos interesantes Carlos podrá mencionarlo con más detalle precisamente sobre el mismo rastreo de estas armas que existen en México estas que digamos se llegan a perder de las agencias de seguridad en México y me parece que al interior también tenemos que hacer un esfuerzo importante de ese rastreo lo otro que diría que también me parece que debe ir de la mano es la atención a víctimas esto fue algo que se mencionó y nuevamente no creo que sea responsabilidad de la cancillería pero sí me parece que es parte digamos de este esfuerzo a nivel a nivel nacional y me parece que en ese sentido lo que tenemos que hacer que no solamente se quede en el discurso que hubo digamos durante la campaña y después durante la transición sino realmente esa tensión a las víctimas es decir qué vamos a hacer con las millones de personas en México que tienen algún familiar desaparecido y que sin duda las armas de fuego también han hecho parte digamos de la violencia que han suplido gracias Rafa muchas gracias Carlos tenemos muchas preguntas aquí yo te diría digamos estamos muy preocupados en México por la violencia nos dijo Alejandro esto realmente el fin no es reducir la violencia el fin es digamos las armas en sí mismo el tráfico en sí mismo ¿qué harías tú aparte digamos del control de armas para reducir la violencia en México? De acuerdo muchas gracias Rafael y una breve nota ojalá que la soberbia con la que se acaba de conducir Alejandro con respecto a mí no sea la característica con la que la diplomacia esté llevando este tema tan importante no te preocupes no van a contratar las empresas demandadas yo estoy con ustedes y aceptar aceptar una crítica o aceptar un detalle en un foro académico tendría que ser parte de la característica de cualquier diplomático mexicano quiero enfocarme en un punto que me parece importante y es el tema de la compra legal de armas muchas de las empresas demandadas por lo menos tres de las empresas demandadas han sido vendedoras vendedoras frecuentes y sistemáticas a la la decam a la dirección comercial de la serena de armas legales es decir las empresas demandadas son también distribuidoras de armamento legal a México que muchas veces termina siendo perdido en manos del narcotráfico el crimen organizado o de policías federales o estatales con graves problemas de derechos humanos y acusadas también de tortura afortunadamente me parece en las dos últimas licitaciones que se ha hecho por parte de la de la de la serena estas armas no estas distribuidoras y productoras no han sido contratadas para ello afortunadamente vamos a ver si en el futuro en el futuro sigue siendo el caso pero esa cosa puntual me parece o ese asunto puntual o ese eje puntual me parece que bien podría complementar la forma en la que el gobierno mexicano o el estado mexicano en su conjunto está digamos acompañando esa demanda con una negativa a seguir a seguir comprando precisamente a estas empresas que con una mano se están demandando y con otras con otra mano están distribuyendo armas al estado mexicano una cosa que se podría hacer y que está haciendo afortunadamente David Pérez Esparce mucha gente trabajando digamos en seguridad en México es intentar reformar la ley de armas en México es una ley que tiene más de 50 años y que tiene muchísimos vacíos y muchos problemas sobre todo en la forma en la que se distribuyen armas en México es decir es la sedena digamos la última instancia o la primera instancia que compra las armas y que luego las distribuye a diferentes policías locales y policías federales sin ninguna transparencia y sin ningún medio que logre auditar digamos la forma en la que esto sucede así se pierden armas todos los días así se extravían armas todos los días y se roban armas en los arsenales de las policías y del gesto mexicano yo creo que ahí hay un asunto pendiente no ya de la cancillería pero sí de digamos el estado mexicano en general Alejandro nos preguntan de Facebook del Universal ¿por qué ¿por qué se decidió demandar por parte del gobierno mexicano en vez de que fuera a través de demandas de las víctimas con una demanda colectiva apoyados por el gobierno de México? Gracias Rafael explicaba que como estrategia de litigio y al ser la primera vez que un gobierno extranjero demanda a estas empresas involucradas en la industria en la venta de armas decidimos hacerlo a nombre del gobierno de México como afectado directa e indirectamente por este comercio negligente que facilita el tráfico ilícito haberlo hecho como demanda colectiva el tener que probar el nexo causal sería mucho más más complejo aquí es es importante resaltar el tema y ojalá podamos regresar a la conversación de la trazabilidad la demanda en la etapa de producción de evidencia nos permitirá mostrar el número de armas que provienen de pérdidas o de exerciones de fuerzas armadas el número de armas que vienen desde el sur que vienen de otros países pero también podremos demostrar gracias a la trazabilidad que el 70% provienen de los Estados Unidos y después podremos ver que hay un puñado de distribuidores en la frontera responsables de la gran mayoría de la venta de armas que se encuentran aquí de manera ilícita en territorio mexicano la pregunta de las víctimas cobra mucha relevancia pero en nuestra estrategia tenemos argumentos mucho más robustos como gobierno de México y tenemos acceso a información como de trazabilidad que tienen las fiscalías la Fiscalía General de la República tenemos mucho más recursos que las víctimas ahora una cuestión práctica en mi experiencia llevo 15 años litigando poner de acuerdo a todas las víctimas a quien vamos a demandar a todas las empresas o solo algunas nosotros estamos demandando en Massachusetts por dos razones tienen asiento de negocios ahí y hay un circuito de apelaciones que tiene antecedentes de decisiones que son de interés para nosotros el tema de la extraterritorialidad de placa de esta ley de inmunidades el gobierno de México tiene una formulación mucho más robusta y con más elementos de la que podríamos lograr si pusiéramos a todas las víctimas en una mesa para ponernos de acuerdo ahora concluyo las acciones de las víctimas las acciones civiles que las víctimas pudieran tener ante estas empresas siguen ahí siguen activas no se dañan por nuestro esfuerzo una pregunta Alejandro se pregunta en la gente y de hecho hay una pregunta por aquí en la serie de cuestionamientos que nos han hecho cuál sería la reacción de la Asociación Nacional del Rifle la NRA y yo más bien haría la pregunta un poco más amplia en el sentido de si han logrado identificar a través de nuestra red de consulados en Estados Unidos algunas reacciones locales o no tan locales a favor o en contra de esta posición puedo pensar en algunos estados que son muy pro NRA Texas naturalmente que será pues un tema medio de agravio local y podamos ver algunas expresiones que finalmente se puedan traducir en expresiones poco favorables hacia la comunidad mexicana en estos lugares o en otros estados por el contrario en donde veamos expresiones de apoyo al gobierno mexicano no estoy diciendo que vaya a haber una demanda conjunta de otros estados apoyando a México ojalá ocurriera pero ¿ves algún reflejo algún impacto en este sentido? Muchas gracias la red de consulados de México en Estados Unidos tenemos 50 en todo el territorio estadounidense nos han informado de algunas reacciones yo las resumiría en las siguientes hay un reconocimiento y atención al esfuerzo de México de parte de organizaciones que buscan un mayor control de armas evidentemente no hay estamos siendo muy cautos en nuestra presencia política estamos representados por uno de los abogados del Brady Gun Control Center Brady es la organización con mayor historia y prestigio en la lucha por el control de armas el abogado es Jonathan Lowey él no puede expresarse públicamente se tendría que registrar como agente extranjero entonces el apoyo está ahí pero no será público ahora ¿cuál es el común denominador del apoyo? es un señalamiento a las empresas como cualquier empresa que produce algo un bien si ese producto es defectuoso como es el caso de las armas y su defecto radica en que si cae en las manos equivocadas mata y hiere habría que echar para atrás lo que mencionaba Carlos no es lo que dice la demanda sino lo que buscaríamos rastrear mejor rastrear dispositivos y demás el factor común del apoyo es las empresas no pueden tener impunidad si cometen una práctica negligente en el comercio tendrían que enfrentar las consecuencias de eso ahora de quienes están en contra afortunadamente subestiman nuestro esfuerzo porque no han estudiado esto con la profundidad que nosotros lo hemos hecho y eso es bueno porque así protegemos a nuestra comunidad en Estados Unidos afortunadamente esta demanda no es una demanda de México contra la segunda enmienda México contra la posesión de armas los mexicanos contra los estadounidenses esto es me causaste un daño necesito que respondas legalmente vamos a encontrar si una reacción en las próximas semanas contra el carácter moral como les decía México es corrupto México las pierde México tiene la culpa de todo y quizás en algunas localidades más conservadoras haya preguntas sobre qué estás haciendo México si en realidad tu problema de violencia armada se podría mejorar si todos tuvieran una segunda enmienda por ejemplo si México pudiera andar armado medio mundo pero para eso nuestros consulados están haciendo una labor de sensibilización sobre el alcance de la demanda con asociaciones de policías asociaciones de alguaciles con público en general con congresistas con staffers para que sepan que esto es algo muy chico es una demanda por un daño que me estás causando con implicaciones muy grandes en cuanto al control del tráfico ilícito Carlos yo quisiera insistir Alejandro digamos hay un tema muy importante que es la polarización en Estados Unidos política y la verdad de las cosas sí creo que hay una preocupación por ahí lo estamos viendo en las preguntas de los participantes y tiene que ver con que efectivamente digamos ante esta polarización o sea las gentes de derecha las gentes los republicanos por lo general los trompistas por lo decir de alguna manera pues este cualquier cosa que suene a control de armas los eriza verdaderamente y la reacción es furibunda entonces sí en ese contexto digamos entonces ahí sí tenemos el problema de que esto le puede ayudar le va a gustar a nuestros amigos demócratas a nuestros amigos progresistas puede ser que en California esto caiga bien en algunas partes de California porque también en California hay unas partes verdaderamente y estamos viendo ahora con con la posibilidad de que digamos se vaya el ordenador Newsom pero en todo caso si esto está ahí me parece que Mico tiene que hacer lo que tiene que hacer pero no cabe duda que en un ambiente tan polarizado pues sí nos estamos inclinando por uno de los por una de las de las partes de esta contienda y es los que quieren el control de armas que se me hace racional completamente Alejandro pero hay que entender muy bien que en esta en esta polarización pues sí estamos tomando partida adelante Carlos Pérez Ricardo y Cecilia si tú quieres estamos entrando nos quedan 15 minutos entonces vamos a pedir que sean muy breves vamos a contestar más preguntas de ustedes entonces adelante Carlos por favor apagado tu micrófono ya perdón con respecto al tema de la de la polarización lo vinculo con la forma en la que Alejandro comenzó su conversación diciendo que era un momento estratégico coincido es un momento estratégico realmente en este tema porque el apoyo a la regulación de armas en Estados Unidos y las políticas de regulación de armas están máximos históricos esta idea de que hay una polarización en la sociedad 50-50 entre los que defienden digamos el derecho a tener armas y la gente que está vacunando por mayor regulación es falsa hay polarización en el Senado pero la mayor parte de la población en Estados Unidos casi de manera uniforme está apoyando medidas de regulación de armas y eso hay que entenderlo la NRA no es la misma que hace 10 años es un gigante es un gigante con pies de barro está completamente corrompida y además completamente bancarrota hoy es la National Shooting Sports Foundation quien incluso fue la que contestó a la demanda mexicana quien está tomando digamos el liderazgo conservador con algunos senadores y con algunos representantes digamos la defensa de estas armerías en ese sentido la NRA no creo que tenga más digamos poder como se tuvo hace 10 o 15 años y por último yo creo que otro efecto positivo de la demanda otro de los 7 ya que mencioné va a ser que por primera vez yo creo que se va a abrir un puente de diálogo bien interesante y de colaboración entre asociaciones de víctimas de organizaciones que están peleando en México por el tema de la violencia armada con organizaciones como Cap o Brady en Estados Unidos que están llevan años pugnando por mayores por mayor apoyo a la regulación de armas estas dos estas dos digamos tipo de organizaciones o núcleos de organizaciones antes apenas tenían diálogo apenas tenían conversión y lo que la demanda quizás en una consecuencia positiva que va a tener esto no sé si era el objetivo de la misma es que está poniendo a dialogar dos comunidades epistemológicas de activistas que antes no se hablaban en una sola por un interés común yo creo que eso es una consecuencia muy positiva y por supuesto hay que respaldar como gobierno de México y también desde la parte que ven pues sí adelante Alejandro adelante antes de que intervenga Alejandro de una vez complementando el tema de la polarización si se reflexionó sobre qué impacto podría tener dado que afectaría o quienes se sentirían más incómodos serían los legisladores republicanos conservadores en un futuro de la un cambio en la legislación migratoria yo entiendo que no se puede ganar todo y hay algunas victorias o algunas batallas más grandes que otras yo no estoy diciendo que esta sea más grande o más pequeña que la migración pero la migración es un tema importante entonces nada más hablando de la polarización y los efectos que pueden tener en la relación particularmente el tema definitivamente solo una reacción breve soy el que menos sabe de la relación política México-Estados Unidos de los panelistas pero nunca hay un buen momento nunca hay un buen momento para generar cambio la demanda la demanda estaba lista no era yo voy a decir que es perfecta ya la invertí mucho tiempo pero la demanda no estaba lista como ahora pero si la pudimos haber presentado el año pasado el primer aniversario del ataque al paso pero nuestro cálculo político y todo el edificio en la cancillería está involucrado en esto le habríamos dado un hashtag quizás electoral al candidato republicano México is coming for our guns entonces bueno nos vamos a esperar nos estábamos listos pase lo que pase gane quien gane no puede esperar más esto porque soy responsable cuando sé que puedo hacer algo como funcionario público no me lo puedo guardar vamos a hacerlo bueno con el presidente Biden el director Chipman o quien está propuesto para ser director de ATF es una persona muy sensible al control de armas no me puedo esperar a su confirmación por el Senado no podemos demorar más era una decisión de lo hacemos o no lo hacemos y concluyo diciendo en todos los temas de la relación México-Estados Unidos nunca hay un buen momento pero lo que sí ayuda esta demanda igual con lo que estamos haciendo en materia laboral de evidenciar lo que está pasando en Estados Unidos es resaltar la igualdad en términos jurídicos de dos países somos socios y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos y por eso con todo respeto Estados Unidos estamos utilizando su sistema judicial para que los demandados se puedan defender en sus cortes en un sistema que conocen y en su idioma gracias Alejandro Cecilia aprovechando que tú eres de las académicas mexicanas que observa toda la relación de seguridad México-Estados Unidos yo te quisiera preguntar cómo ves pasando un tema más amplio pero cómo ves la relación de seguridad México-Estados Unidos a la luz de digamos ya lleva varios años ya lleva varios meses en el poder Biden se ha mejorado la relación de seguridad oímos por parte de Cancillería que hay que dejar atrás la iniciativa Mérida pero qué es lo que está adelante si quisiera aprovechar porque es un tema que queremos hacer un webinar sobre esto lo hemos platicado mucho con nuestros amigos del Universal cómo ves estas cosas casi como abriendo conversación para la siguiente pero si quisiera aprovechar y ponerlo esto de las armas en el contexto más amplio que es en general la cooperación en Estados Unidos en materia de seguridad gracias Rafael me parece que es un punto fundamental sin duda en esta conversación de armas yo diría que digamos hay dos lecturas una que escuchamos de alto nivel o sea digamos desde la Cancillería escuchamos que hay una relación que va bien escuchamos mucho sobre migración y eso me parece que está digamos habla de este diálogo continuo y vemos que hay muchas más visitas de las que hubo digamos en años recientes anteriores me parece que a nivel operativo la percepción es distinta me parece que sobre todo lo que hemos escuchado del lado de Estados Unidos es que sin duda hay una sensación de que el gobierno mexicano está utilizando digamos herramientas burocráticas por ejemplo retrasando la aprobación de la operación de agentes en el país para realmente digamos frenar la cooperación como mencionaba Alejandra me parece que en general en materia de seguridad nunca hay un buen momento hay más fricciones que momentos donde realmente fluya pero sí me preocupa que en este nivel operativo la percepción sea que no está avanzando como podría avanzar incluso respetando digamos lo que quiere el gobierno mexicano y me parece que algo que es muy importante es que el gobierno de Estados Unidos siempre ha dicho bueno si le quieren cambiar el nombre a la iniciativa Mérida si quieren hablar de otro marco hablemos de él pero sí nos parece fundamental mantener este marco de cooperación porque lo que nos permite es sentarnos en la mesa y en vez de tener políticas reactivas realmente tener un diálogo continuo sobre temas que le interesan a los dos países sé que el canciller hace unos días dio una entrevista en el Washington Post diciendo justamente que la iniciativa Mérida estaba muerta pero esa misma semana USAID por ejemplo estaba hablando de la cooperación que están dando en ayuda para realmente intentar resolver esta crisis que tenemos en el país entonces me parece que si bien políticamente no les gusta alguno de los términos que existe lo que sí me parece fundamental es que tenga que continuar este marco de cooperación bilateral entre los dos países porque vaya no tenemos opción de no tenerlo o sea sabemos cómo es cuando no lo tenemos y me parece que este marco institucional es fundamental gracias Cecilia tienes algún comentario al respecto Carlos a ti eres un joven estudioso también de los mecanismos de consulta bilaterales de las instituciones qué te parece cómo está digamos la gobernanza en términos de seguridad coincido plenamente con Cecilia yo creo que el reto de la cancillería déjenme déjenme ponerlo en esos términos en materia de seguridad en clave de Estados Unidos es cómo aprovechar iniciativa Mérida sin el tufillo o sin el tufo sin el olor que quedó de iniciativa Mérida para el presidente de la república es decir cómo aprovechar lo que ya se ha ganado sin que desde Palacio Nacional se piense que se está reproduciendo lo que se hizo los últimos 10 años y ahí en esa tensión muy difícil de equilibrar me parece en donde está embebido el trabajo de la cancillería ahora bien dicho eso el tema de las armas me parece y aquí voy a ser muy pragmático puede ser aprovechado también por la propia cancillería para negociar mejor más y mejor con los Estados Unidos normalmente nosotros teníamos siempre una posición mucho más defensiva porque nosotros somos los que estamos enviando las drogas a los Estados Unidos y en el momento en que estamos subrayando el papel fundamental que tienen las armas como forma de crear violencia como productor de violencia en México tenemos muchas más muchas mejores herramientas para llegar a la mesa de diálogo mucho más la verage sería la palabra para poder negociar entonces yo creo que de aquí en adelante también la forma en la que se piensa la cooperación bilateral va a transformarse y los términos y los acuerdos a los que lleguemos van a ser mejor y mucho mejor aprovechados para la diplomacia mexicana de lo que lo eran anteriormente y ahorita le paso la palabra a Sergio Alcocet para que haga la última serie de preguntas pero sí quisiera recordarle a todos ustedes que esto lo hacemos no solamente con el Universal sino también con esta serie de diarios que están asociados con el Universal que es el debate el siglo de Coahuila el siglo de Durango el siglo de Torreón el informador pulso la crónica frontera y el imparcial así es que adelante Sergio hacemos la última ronda y muchísimas gracias Alejandro yo quiero decirte que invitamos a muchos funcionarios públicos muchas veces no nos aceptan yo te agradezco mucho a ti que nos hayas aceptado que seas tan claro en lo que nos estás diciendo y este a nombre de nuestro centro de la Universidad de California San Diego del COMEX y de todos gracias por estar aquí gracias por tu claridad me parece que ha sido muy respetuoso y me gusta mucho tu conducción y claramente se ve que esta demanda está en muy buenas manos así es que adelante Sergio por favor muchas gracias Rafael una pregunta final Alejandro si nos pudieses comentar cómo ves los tiempos más que los tiempos los pasos quienes no somos abogados qué se espera que ocurra en las próximas semanas meses qué escenarios pueden darse obviamente no te pido que especules ni mucho menos pero cuando menos tener una claridad de qué es lo que nos espera en las próximas semanas o meses gracias doctor la demanda se presentó el 4 de agosto la corte tenía 90 días para notificar a las empresas demandadas lo hizo en un periodo menor arriba de las dos semanas presentada la demanda el primer elemento a resaltar fue que el el jefe que preside o el juez en jefe de la corte son 11 jueces que podrían haber recibido la demanda de manera aleatoria pero fue el juez presidente de la corte federal en Massachusetts quien atrajo la demanda se acepta la demanda se pudo haber rechazado de inicio se acepta la demanda y no por falta de mérito sino parte del procedimiento se acepta la demanda se notifica las empresas demandadas las empresas demandadas tienen ahora 21 días a partir de la fecha de notificación formal la demanda era pública pero la notificación formal para efectos de que corra el periodo 21 días pueden pedir una extensión hay que recordar que estamos en contexto de pandemia entonces pueden pedir una extensión tanto para preparar su escrito de defensa como para organizarse mejor en su escrito de defensa a lo que estamos preparados es que argumenten lo siguiente y lo pueden hacer juntos o pueden hacer 11 critos de defensa diferentes uno nos dirán que Massachusetts no es el foro y en dos vías no es el foro porque el asiento de negocios no es ahí es en otro lugar ya estamos preparados para decir si es en otro lugar evaluaremos si demandamos de las 11 pues nos pueden decir son 11 diferentes cortes y esto se abre a 11 cortes no es el caso porque la mayoría están todas están en Massachusetts y en eso prevaleceremos el siguiente señalamiento sobre el foro es decir ¿por qué me demandas en Estados Unidos si me podrías demandar en México? es una cuestión el término es forum non convenience ya estamos preparados para eso también eso por parte del foro en cuanto a la legitimación procesal activa nos pueden decir gobierno de México tú no puedes demandar esta recomendación que sugerías doctor es una lectura muy buena la suprema corte estadounidense ha establecido que un ciudadano extranjero y un gobierno extranjero pueden demandar en las cortes estadounidenses si sufren un daño por parte de un particular persona moral persona física en Estados Unidos entonces en cuanto a la legitimación procesal activa eso lo vamos a poder superar nos podrán decir no porque tú no representas a las víctimas y es ahí donde entra yo soy víctima gobierno de México estas son las dos primeras que podríamos enfrentar una tercera es la inmunidad que Carlos lo tiene muy claro y es muy bueno que lo platiquemos porque existe este este es el meollo del litigio soy inmune a cualquier demanda y nosotros lo que haremos no es decir no te aplica es hay cuatro excepciones cada una de las excepciones tenemos argumentos para decir esa legislación que te ofrece inmunidades no aplica a este litigio y además en una cuestión de choice of law la suprema corte y los precedentes judiciales en Estados Unidos establecen que la ley que rige es la ley del lugar donde se ocasiona o se genera el daño el daño se genera en México la práctica negligente en Estados Unidos el daño en México las muertes las lesiones el derribamiento de aeronaves y en el choice of law el argumento será placa hay una presunción de no extraterritorialidad reconocida por la suprema corte entonces no es nada más que la ley diga o no diga si es extraterritorial hay que ver que dice el antecedente la interpretación de la ley y nosotros podremos decir esa ley no aplica porque no podemos pensar que placa tiene un efecto extraterritorial que le ofrece inmunidad a todo lo que pasa en los productos estadounidenses en el mundo estos primeros incidentes pueden llevar a toda una discusión en primera instancia y después a nivel de apelaciones superado eso nos vamos a los méritos estimamos en el mejor escenario que para el verano del 2022 podamos entrar a la etapa de producción de evidencia discovery y ahí es donde va a haber más información y ahí es donde además de ganar el litigio poner en el récord en el registro a conocimiento del público todo lo que pasa en las armas la industria de las armas en Estados Unidos sabe muy bien por estas cuestiones de trazabilidad a dónde llegan sus productos en suma este semestre vamos a tener información respecto a los primeros movimientos cuando sepamos las defensas que presentan los demandados tendremos una mejor idea de qué sigue para el próximo año pero es este semestre y el verano del 2022 para tener ya algunas novedades respecto al éxito de esta demanda porque no concluye Sergio se nos acabó el tiempo muchas gracias Alejandro muchas gracias Cecilia y desde luego Carlos adelante Sergio muchas gracias Rafael pues ha sido me parece fascinante echar un vistazo a una ejercicio de soberanía de México frente a empresas estadounidenses y una explicación tan clara y profunda con comentarios muy conocedores de Cecilia y de Carlos y Rafael pues como lo has dicho creo que lo siguiente no sé si el siguiente o los próximos sí tendremos que abordar el tema de bueno y ahora qué hacemos hacia el interior de México y cómo debemos de puntualizar en la relación de México Estados Unidos los temas de violencia y la cooperación en los temas en general de seguridad de nuevo pues muchas gracias por la confianza a Cecilia Carlos Alejandro por supuesto con toda la apertura que como señalaba Rafael se ha dado y gracias de nuevo a la Universidad de California en San Diego y a ti Rafael por la oportunidad de este evento conjunto que hacemos cada mes con el apoyo del Universidad hasta luego el Universal al Comexi y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos gracias Sergio muy buen fin muchas gracias muy buenas tardes por allá muy buenos días todavía aquí en California muy buen fin de semana hasta luego a todos gracias 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 bye bye gracias Gracias por ver el video.